Nosotros pues vamos a también a dar una lectura breve porque sabemos que ustedes quieren disfrutar de esta calidad artística de Ezequiel. Vamos a decir que Ezequiel Jiménez es un artista visual radicado en New York. Próximamente nos vamos a robar para New Jersey. Eso va, ¿sí o no? Actualmente vive y trabaja en New York. Ezequiel recibió su maestría de bellas artes y un bachillerato en Artes y Ciencias Políticas con licenciatura de la Universidad de Nueva York y Lehman College. Y tiene además un asociado en Artes Digitales y Diseño Gráfico de Bronx Community College. Antes de recibir su maestría en Bellas Artes de la Universidad de Nueva York y de Lehman College, sus obras se exhibieron en más de 25 exhibiciones a nivel nacional e internacional, incluyendo Alexei Von Schleppet Gallery de la Galería de Arte de la Universidad de Connecticut, Atterboro Art Museum en Massachusetts, Warwick Museum de Arte de Rhode Island, Sexy Gallery de Providence, Rhode Island, el Salón de la Fama, la Galería de Arte de la Fama en el Bronx Community College, Centro Cultural y Educacional Clemente Soto Vélez en New York y Río 2, la Galería de Río 2, el Museo de Patras en New Jersey, el Centro Latino de las Artes y la Cultura en la Universidad de Rutgers en New Brunswick, el Centro y la Galería de Arte de Port Zamboy y la Galería de Arte Universal en Santiago de Cuba, Centro de Convenciones en Cancún, México, Centro de la Cultura en Santiago, República Dominicana, entre otros. La muestra pictórica de que disfrutaremos el día de hoy está compuesta por 17 obras en formatos grandes, como ustedes pueden ver, donde el artista emplea una variedad de materiales como madera, lieso, pintura, lápiz, tinta, entre otros. Trata el tema del calentamiento global, como bien dijo nuestro reverendo, y los posibles resultados a través de un lenguaje visual futurista, imaginario, donde su creatividad se expresa desafiando el lenguaje visual tradicional. Esto le permite entender un vocabulario visual fluido y amplio, permitiendo una gama de resultados inesperados. El artista rompe las formas normales, como percibimos los objetos, y lo expresa desintegrando el paisaje, como normalmente lo divisamos. Actualmente, su obra se compone de pinturas de gran formato, donde integra, además, imágenes creando un diálogo visual. De acuerdo a Bruce Balichieri, que es el curador de este museo, me voy a permitir leer esto, dice Bruce que el ensayo de la exhibición, otro aspecto de este conjunto de obras en particular, es su naturaleza abstracta y su total desafío al convencionalismo. Estudiar la obra de Jiménez es sumergirse en un abismo donde los nuevos conceptos y nuevas estructuras existen a través de la síntesis de lo orgánico con lo mecánico. Las pinturas y las imágenes que nos encontramos nos despojan de todas nuestras nociones preconcebidas y lógicas. Nos transportan a un mundo donde el conflicto y la belleza suprema reinan. Ezequiel Jiménez ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos, tres proclamaciones del Senado de New York, la Asamblea del Estado de Nueva York y la Ciudad de West New York en New Jersey, entre otras. En el 2013 fue proclamado y o distinguido meditorio de la Ciudad de Santiago de los Caballeros en Santiago, República Dominicana. Antes de pasar al artista que es el centro de esta noche, nos permitimos, primero, una vez más saludarlos a todos con respeto porque todos y cada uno de ustedes son sumamente importantes.